Instrumentos educativos y material didáctico regaló la Embajada de Taiwán a las comunas de Linares y Colbún, elementos que irán en directo beneficio de cuatro establecimientos educacionales de la zona. Me siento muy orgulloso y privilegiado de tener esta oportunidad para visitar en caridad, como embajador de mi país, para entregar un lote de artículos didácticos a los niños escolares, a todas las alcaldías de Colbún y también Linares. Ellos se focalizan mucho en el perfeccionamiento, en el perfeccionamiento ya sea en el ámbito educativo, agropecuario, etc., medicina también. Entonces esto es algo que fortalece nuestras relaciones, que también va en beneficio de los niños de los colegios de Colbún, Pan y Mávida, y dos colegios también de aquí de Linares. Por segundo año consecutivo, la Nación Asiática aporta con recursos a esta zona. Agradecemos que en una segunda oportunidad la Embajada de Taiwán en Chile se haya acordado de Linares, se haya acordado de nuestros niños, y eso no es casualidad, se debe más bien a la fluidez comercial que tiene en las distintas mesas de Taiwán los productos chilenos y particularmente el vino de nuestra zona. Queremos agradecer a la Embajada de Taiwán por la donación que han hecho en esta segunda oportunidad a dos colegios de la comuna de Colbún, a la escuela de Pan y Mávida, a la escuela de Colbún, para su educación preescolar, y en el caso de Linares, para la escuela 1 y la escuela República de Francia. Son ayudas que van en directo beneficio de nuestro estudiante. En marzo de 2017 prometió volver la delegación taiwanesa en esta oportunidad para fortalecer relaciones comerciales y culturales con las comunas del Maule Sur.